Vengo hace casi 9 años acá a Mar de Ajó. Antes estaba en la peatonal, muchos años, y ahora estoy en la plaza. Y sí, hay mucha gente que me sigue, que me ve todos los veranos, y después durante el año me llaman para los cumpleaños y me siguen viendo ya en Buenos Aires durante el año. Bueno, cada temporada hay que venir con un show renovado. Sí, 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 viene un show renovado. Traigo el chalequito nuevo, los zapatos nuevos. Y bueno, algunos números son clásicos, la gente los quiere ver siempre. Números que hace el payaso pelotita. Y después sí, hay números nuevos. Hay gente que viene año tras año, te dicen, mirá, acá está la foto del año pasado. Sí, 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 todos los años. Hay gente que viene hace, para que me ven ya en otras localidades, hace 10 años, sí, sí, sí. Sí, tiene la foto de pelotita, pelotita gordo, flaco, así como estoy, vengo todos los años diferente. ¿Ayuda que en la plaza, digamos, haya tres shows? ¿Atrae al público eso también? Sí, sí, la gente ya sabe que hay tres espectáculos y viene directamente a ver los tres espectáculos juntos, así que siempre está lleno de gente acá en la plaza, muy linda. Yo le arranco a las 9 con la primera función y después sigue otro espectáculo, y después otro y después vuelvo yo con la segunda función. La gente se divierte mucho, hay mucho humor, humor sano para chicos, para grandes, es para toda la familia, la gente se ríe. Lo principal es que la gente se ría y se pueda olvidar de los problemas que tienen durante todo el año, los problemas que tiene cualquiera, olvidarnos un ratito de todo eso y reírnos y ser felices durante esta media hora que hubiera el show. Ver a los chicos también reírse, eso me llena de alegría, ver a los chicos felices y contentos con algo tan simple que es un payaso, la nariz roja y ver a los chicos felices es lo que a mí me llena de alegría y creo que a la familia, a los padres también. ¿Se viene febrero y con qué expectativas? Yo creo que viene mucha gente, hoy fui a la playa y explotó la playa, estaba lleno de gente y yo creo que la gente viene, igual aunque venga por dos o tres días, siempre hay gente. Hay gente y bueno, la gente trata de disfrutar al máximo sus mini vacaciones. Yo de chico iba de vacaciones y siempre veía los espectáculos callejeros porque no tenía para pagar una entrada a un teatro, mi mamá no me podía llevar a otro lugar, pero yo iba con lo que tenía y lo ponía en la gorra y lo disfrutaba, así que si la gente no puede colaborar o no tiene plata para gastar, no importa, tiene que estar acá disfrutando de todos los espectáculos. Invito a toda la gente, todos los días acá en la plaza de Mar de Ajo, Avellaneda y La Rioja, todos los días, dos funciones, a las 9 y a las 11, show para toda la familia, así que los espero a todos con la familia entera acá.